¿Cuál fue el partido de la victoria? Pero sabemos que todavía falta, faltan partidos muy importantes, tenemos que ir a buscar la clasificación, ojalá sea lo más arriba de la tabla, pero bueno, yo creo que esto nos da un respiro, tampoco nos podemos relajar. Yo creo que era lo que teníamos que hacer, veníamos jugando tal vez bien, jugando bonito algunas veces, pero no ganábamos y eso dolía más, entonces hablamos, nos juntamos y dijimos eso, que teníamos que ganar como fuera, fuera lindo, fuera feo, fuera muy feo como fue al final, pero son tres puntos igual que como si hubiéramos jugado bonito. Y creo que fue el final, yo creo que fue los últimos 15, 20 minutos, tal vez el segundo tiempo, yo creo que el primer tiempo hicimos buen fútbol, el que estamos acostumbrados, tuvimos la pelota, le dimos vuelta, por ahí empezamos el segundo tiempo, tuvimos un penal, tal vez no se concretó, pero tal vez hubiéramos estado un poco más tranquilos, hubiéramos podido seguir jugando, manejando el balón, lo que nos gusta, pero el partido cambió, después de fallar el penal, y tuvimos que juntarnos allá atrás, tuvimos que hacer línea de tres en algún momento, en algún momento todavía más, pero bueno, lo importante de esto es la victoria, volvimos a la victoria, nos había dolido mucho como se habían dado las cosas, que habíamos estado jugando bien, pero de nada valía, entonces los tres puntos, es del grupo, que nos cerramos bien, que estuvimos fuertes, que estuvimos unidos, y vienen partidos más importantes todavía, entonces bueno, agarrarnos de esta motivación para seguir por la victoria.